Bueno, estamos de regreso acá en Noticias entre Políticos, todo listo para iniciar el debate. Antes recordarles, nuestra cuenta en Twitter, arroba ePoliticoCDN37, también nuestras líneas telefónicas estarán apareciendo allí para que vayan preparando sus preguntas, sus comentarios a nuestros panelistas. Definitivamente la pregunta lo hacíamos antes de irnos a comerciales, la verán ustedes ahí en pantalla. Si ustedes creen que es una suerte de premio cuando se lleva a estas figuras de representantes del delito, del crimen organizado, a la figura de la extradición. La extradición no es el problema, porque la extradición es un mecanismo fundamental en la mayoría de los países del mundo para purgar penas que se cometen en un país, pero afectan a otros. Incluso nosotros somos beneficiarios del caso de extradición, como estamos solicitando el caso del nuncio. Pero el problema es el régimen de complicidades y la impunidad que existe en la República Dominicana. Y definitivamente que el narcotráfico ha penetrado el país y ha penetrado en las instancias del Estado, ha penetrado en el gobierno y nunca antes la República Dominicana había sido tan afectada por el narcotráfico y el microtráfico que afecta a los jóvenes, a los niños, a las ciudades, a los barrios. Y todo eso ha sido con la lamentable negligencia, con la lamentable desidia de quienes han gobernado el país. Entonces, de lo que se trata no es de criminalizar, victimizar la extradición, sino revisarnos como país y buscar mecanismos y políticas públicas que verdaderamente enfrenten el tema del narcotráfico de perspectivas innovadoras, que solucionemos el problema con prevención, con concientización y le quitemos a la República Dominicana el peso de ser uno de los países más afectados por el narcotráfico, una suerte de narcoestado, que es lo que sucede hoy en el país. Bueno, ciertamente es algo que no en todas las partes te puedo contradecir, porque sé que sí, el Estado desafortunadamente y gobiernos pasados, como dice anteriores, han tenido mucho que ver con el apoyo de narcotraficantes. Yo te puedo citar un gobierno del que ahora, un partido del que ahora tú estás muy vinculado, que hicieron coronela a un narcotraficante muy importante de este país, si le podemos llamar de alguna forma. Ya lo tenemos nuevamente aquí en el país, y qué tipo de derecho esa persona está exhibiendo y adquiriendo como una persona completamente normal en las calles de Santo Domingo, porque supuestamente pagó ya su culpa. ¿Hasta qué punto el tema de la extradición a la República Dominicana le es favorable, donde hay una sociedad que tú le tienes que demostrar que un delito como ese, un crimen como ese, que daña tantos cientos de miles de personas, jóvenes, que destruye tantas familias, tantos hogares, tú simplemente le das el viaje, la extradición, unos cuantos años, y ya retornan como una figura, inclusive importante para una media isla como es la República Dominicana. Yo creo que esos mensajes, el Estado Dominicano tiene que comprometerse a detenerlos ya. Y qué bueno que esta iniciativa legislativa esté y que los senadores estén hablando a favor, y creo que en la Cámara Baja van a contar con todo el apoyo, porque sí estoy seguro que los gobiernos del PLD han tratado de trabajar con ese gran flagelo, pero como parte del mundo a que pertenecemos, el tema de las drogas no es exclusivo de República Dominicana. Pero aquí tenemos que seguir peleando para que no siga creciendo ese gran mal que afecta al mundo. Bueno, con respecto a la pregunta que se hace de si constituye un premio para los narcotraficantes la extradición, debemos señalar que si bien este es un mecanismo que está establecido a nivel de la legislación internacional, los países que se acogen a ello tienen que tener una justicia que sea capaz de juzgar en primer lugar en su territorio a las personas que han cometido hechos como son del narcotráfico o del crimen organizado. En ese sentido, nuestro planteamiento desde el propio Congreso, desde la ciudadanía, desde la sociedad, es que el Ministerio Público asuma la responsabilidad que le corresponde y que una persona antes de ser extraditada tiene que ser juzgada en nuestro territorio porque muchas veces las penas que se le imponen a estas personas son por la legislación de los otros países, son disminuidas y son disminuidas a cambio de obtener información. Y esto simplemente es un instrumento a favor del país hacia el cual se extradita a el narcotraficante o la persona que cometió el delito y que no contribuye a que esa persona entonces pueda realmente ser sancionada como lo merece. Por eso es tan importante que en el país se apruebe la ley de extinción de dominio, porque si bien el tema no es solamente a nivel de legislación, es importante también que haya marcos legales que permitan que estas personas, como ocurre con el caso del señor Toño Leña que llegó ayer y que puede entonces tratar de recuperar los bienes que han sido el resultado del narcotráfico y del crimen organizado. Por eso vamos desde el Congreso a poner todo el compromiso para que esta ley sea aprobada y que también haya una voluntad de ser aplicada desde la justicia y también que la sociedad esté vigilante en ese sentido. La extradición como una figura jurídica es parte de un procedimiento judicial administrativo penal que se maneja en el derecho internacional, porque para que un Estado pueda con otro extraditar a un nacional o a una persona, tiene que haber un tratado internacional que disponga que entre ambos Estados pues existe en el derecho internacional, existe ese tratado. Entonces, ¿qué es la extradición? Bueno, la extradición es cuando una persona comete un delito en un Estado o se le acusa de cometer un delito en un Estado y vive en otro Estado, pues se requiere que vaya al Estado donde se le persigue o donde ya hay una condena sobre él. Y el Estado donde él reside en ese momento no es ese Estado. Si no hay ese tratado internacional entre esos dos Estados, no se podrá extraditar. Pero cuando hay el tratado internacional bilateral entre ambos Estados, pues se procede a que vaya al Estado donde cometió el delito, donde se le acusa, donde se es condenado. Ahora, ¿constituye un premio para los narcotraficantes la extradición? Yo creo que no constituye ningún premio, al contrario. Se le aplica un proceso de judicial penal administrativo y él va a ser juzgado por el tribunal donde se le acusa que cometió el hecho. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Es que en el tema del narcotráfico en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, se negocian las penas para que los narcotraficantes hablen, soplen y digan cuáles son los otros miembros del cartel o del narcotráfico del negocio que están interviniendo. Y para que ellos hablen, se le negocia la pena, se le cambia la nacionalidad, se le cambia del país, o se devuelva al mismo país con una pena menor cumplida en el Estado que delinquió, de la que debería pagársele porque contribuyó con el Estado para hablar sobre el negocio del narcotráfico. Entonces ahí está la debilidad y eso pasa con muchos casos nuestros, que vemos que grandes narcotraficantes regresan rápido, pero es porque han negociado su libertad a cambio de hablar sobre todo el procedimiento ilícito en lo que se han manejado. Y eso es el problema. ¿Cómo está manejando cada Estado la legislación nacional sobre el tema de narcotráfico? Si han sido flexibles para que sean colaboradores, entonces las penas disminuyen y en definitiva, quien pierde es la sociedad. En los años 80, el tema de extradición para algunos países, como el caso de Colombia, era un tema que preocupaba a los narcotraficantes en esa época. Justamente ayer se cumplieron 26 años del asesinato de Luis Carlos Galán, que era un candidato presidencial en Colombia, que era un abanderado por el establecimiento de la extradición en Colombia. En ese momento, los narcotraficantes veían el tema de la extradición como una prisión que no podían vulnerar en los Estados Unidos y querían mejor que sean detenidos o apresados en sus países de origen. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día, como sustentan mis compañeras de panel, pareciera que es un premio a los narcotraficantes el hecho de poder ir a un país extranjero. En este caso, hemos visto la mayoría de lo que se han sonado estos días en Estados Unidos, porque tiene la facilidad de negociar una pena menor en caso de que ellos contribuyan a perseguir a los que le enclave, el granaje, el enclave, a toda su red que diga a nivel internacional. Pero ¿qué pasa? El país emisor de esa persona que ha sido solicitada por el país, por un país específico, al cual tenemos una tradición abierta para el tratado, recibe para atrás a ese individuo que ha hecho mucho daño a su país. Entonces, si bien es cierto, hay un principio jurídico, el no viciniden, de que nadie puede ser sometido a veces por el mismo hecho. Hay un hecho práctico real de que esa persona retorne a su país y ¿a qué viene? Evidentemente, mantendrá un compromiso, un encadenamiento, personal que ha dejado aquí trabajando probablemente para él. Entonces, lo peor todavía es que le entregan sus bienes para atrás. Entonces, hay un tema que hay que revisar, el tema de tradición. Es un tema de un tratado, es un acuerdo. Pero ¿cuál otro problema tiene tradición? O que hay sistemas jurídicos diferentes. El sistema judicial norteamericano es muy diferente al sistema judicial norteamericano. En Estados Unidos, el tema del common law, de que se ve, que establece la sociedad y ahí se aplica la pena, generalmente las penas están establecidas. No es como aquí, que las leyes están vigentes y se aplica una condena en función del código penal, en función de la ley 5088, porque está establecida. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que se dan en conflicto en lo que es la aplicación de tradición entre un país y otro. Es difícil entender en una sociedad como esta, como al comerciante, al microempresario, al emprendedor, se le persigue para que tenga sus papeles al orden, se le persigue para que pague sus impuestos, se le está exigiendo cierta transparencia. Y por otro lado, tú ves, esa imagen, esa publicidad, esa paraferraria que un narcotraficante que ha salido hace pocos años de este país con escándalos terribles, vuelve y como que no ha pasado nada. Que se lo encuentren las personas en los centros comerciales, que vuelve otra vez murmullo, ¿qué le cree a la sociedad? Entonces, ciertamente, por más vueltas que le querramos dar, hay un problema que tenemos que combatir. Es cierta que la figura de extradición es positiva en algunos casos, pero para la República Dominicana, el mensaje que se ha enviado en los últimos casos no es tan positivo. No es tan positivo porque el poco tiempo que duran en Estados Unidos. Aquí se podrá decir, ah, que el sistema carcelario de la República Dominicana es débil, que aquí pueden usar celular, que aquí continúan con una red, todo lo que quieran decir. Pero allá, ¿cómo están? Y más con condiciones de que pueden hacer llamadas telefónicas, que hacen acuerdos. ¿Pero acuerdos para quién? ¿Para favorecer a quién? Solamente a ese país. Y entonces el daño que se cometió en la República Dominicana. Tenemos en algún momento que revisar, y yo creo que este es el momento prudente, porque todavía está muy reciente ese caso, Kirino, que da vuelta en la sociedad dominicana. Está bien también el caso de Sobeida. Creo que es mucho de la población dominicana que lo menciona. Lo he escuchado en muchachas, en estudiantes, en profesionales. Diputada, nosotros no encontramos empleo, no encontramos facilidad para salir adelante. Si hubiéramos sabido, hubiéramos sido amigas de Sobeida, yo, pero Dios la libre. Pero imagínese usted, ¿cómo no quitarle eso de su mente, de su conciencia, de su pensamiento? Bueno, porque hubieran tenido una amiga muy rica y ya estuvieran compartiendo con ella. Y cuando viene a ver beneficiándose del grupo del que ella se benefició. Entonces, el mensaje que le estamos mandando a nuestra población no es exactamente de legalidad. Y si es un tema de ley, vamos a revisar las leyes. Si es un tema de tratados, vamos a revisar los tratados. Si es un tema de acuerdo, vamos a revisarlo. Pero los que le hacen daño a la sociedad dominicana, más que a cualquier otro, porque aquí es que hacen su engranaje, aquí es que destruyen este su puente, pero más que su puente, este es su establecimiento principal. Deben pagarlo en la República Dominicana.